Hola chicos, mi nombre es Aidy Morales, maquilladora profesional, especialista en maquillaje artístico. Hoy estoy acompañando a Bella al Instante y vamos a hacer una serie de maquillajes, espero lo disfruten. Entonces vamos a empezar con nuestro primer maquillaje que es en tonos cálidos, vamos a utilizar unos tonos naranjas en los ojos y pues yo les voy a explicar paso a paso todo el tipo de procedimiento. Ese maquillaje también lo pueden utilizar en cualquier tipo de ocasión, es muy recomendable también para tu día a día porque es muy suave. Entonces lo primero que yo siempre hago al empezar mi maquillaje es hacer las cejas, el ideal por qué, para no manchar ningún tipo de lo que hicimos en la piel, como al aplicar la base podemos mancharla, entonces no queremos desmaquillarla. Recuerden siempre utilizar el maquillaje más suave cuando vayan a hacer algún tipo de editorial, fotos y demás, porque si ustedes empiezan con un maquillaje y eso vamos al más fuerte, lo que van a hacer es que van a dañar todo el maquillaje y no vamos a hacer nada agradable, ¿vale? Entonces, primero tener claro varios conceptos de nuestra modelo, entre esos tener tipos, el rostro de nuestra modelo y adicionalmente el tipo de piel que es. Por lo consiguiente, nosotros las latinas tenemos un tipo de piel naranja, en este caso ella tiene un tipo de piel naranja y adicionalmente tiene un tipo de rostro triangular. Tenemos rostros redondos, tenemos rostros cuadrados, entonces hay que tenerlo muy en cuenta para hacer el tipo de cejas adecuado y también marcar el tipo de rostro, ¿vale? Entonces vamos a empezar con nuestras cejas, ella las tiene muy naturales, entonces lo que vamos a hacer es marcarlas muy sutilmente y vamos a difuminarlo, ¿listo? Entonces lo que yo siempre hago es utilizar tono oscuro para alinear en sombra, yo utilizo siempre sombra, ¿vale? Entonces empezamos a delinear nuestra ceja. Lo vamos a hacer súper natural, no lo vamos a dejar tan marcado, porque de eso se trata este maquillaje. Lo primero que vamos a hacer es seguir la ceja con el tono negro en sombra. Siempre que nosotros hagamos nuestra ceja podemos salir de nuestra zona de confort. El ideal es que si puedes salirte de la marcación de la ceja lo hagas, porque el ideal es que sean muy definidas. Si tú sigues la misma ceja, entonces no se va a ver agradable, porque estás haciendo y marcando lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es, si no salimos un poquito, no se preocupe, quedaría súper linda igualmente. Entonces vamos a bajar un poco el tono oscuro. Entonces lo que yo hago siempre es marcar con una pestañina que no tengamos pues ya en uso. En tono oscuro también vamos a marcarla. Entonces vamos a bajar un poquito como la intensidad de ese negro que aplicamos. Luego de eso como ella es un tipo de piel naranja, entonces vamos a aplicar un tono café para difuminar ese negro que aplicamos y no quede totalmente negra la sombra. Entonces vamos a utilizar este tono. Es un tono café muy sutil. Y lo que vamos a hacer es difuminar ese negro que colocamos ahí. Pueden utilizar un cleanet o pañitos desmaquillantes súper secos para retirar producto. Y no se vaya en cantidad, sino que sea muy muy suave para difuminar. Nos salimos un poquito, me quitamos un poquito, de nuestra ceja. Para darle una marcación súper linda. Vamos a salirnos acá para darle por. Listo, ahora que tenemos la ceja lo que vamos a hacer es aplicar un corrector. Siempre que apliquemos un corrector tiene que ser un tono menos al tipo de base que nosotros utilizamos. Yo supongo que ella es un tono número 3, entonces vamos a aplicar un tono número 2. Y los ojos para delinear nuestra ceja. Entonces este es tono número 2. Lo que yo siempre recomiendo antes de utilizarlo, como nosotros las maquilladoras estamos en constante movimiento con diferentes tipos de piel. Y recuerden que esos están contaminados, pueden ser de granitos, suciedad, entre otras cosas. Entonces siempre hay que desinfectarlos con alcohol. Entonces es el ideal hacerlo siempre. Todo tipo de producto que utilicemos, desinfectarlo con alcohol. Entonces cogemos nuestra brocha. Esta brocha es súper linda. Es una brocha ideal para delinear nuestras cejas. Entonces vamos a delinearla. Siempre se va a ver un tono menos, entonces se va a ver como súper blanco ahí. Por la misma razón que estamos utilizando un tono menor. También es ideal mirar el tipo de piel que ella es. Por lo que vemos ella es tipo de piel grasa. ¿Por qué lo identificamos? Porque vemos algunos tipos de granitos, entonces es muy fácil de identificar. Entonces el ideal es mate para que ustedes tengan una consistencia más en el maquillaje. ¿Vale? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de eso lo que vamos a aplicar es una sombra. Esta sombra tiene que ser un tono polvoso o tono mate, como les decía. Vamos a utilizar este para igualmente cubrir esa zona. Empezamos a cubrir esa zona. Modo circular. Luego que ya tengamos preparada nuestra zona del ojo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el párpado móvil, vamos a aplicar nuestro primer tono. Como yo les dije, vamos a utilizar tonos naranjas para nuestro día a día, entonces vamos a empezar con este. Vamos a utilizar estos tonos que les voy a mostrar. Empezamos por este suavecito y vamos a empezar a difuminarlo con este amarroncito rojo y terminamos con este violeta. Entonces siempre sacudimos antes de aplicar y colocamos en nuestro párpado móvil. Lo podemos hacer en varias cantidades. Solo lo vamos a hacer en el párpado móvil. Como vamos incrementando la tonalidad, ya empezamos a subirnos un poquito más del párpado móvil. Siempre lo que hacemos es retirar el polvo con nuestros pañitos o clínex. Estiramos la piel para que se pueda hacer el efecto más difuminado y empezamos a hacerlo en círculos. Para que se difumine totalmente nuestra sombra. Siempre a la hora de aplicar nuestras sombras es muy importante difuminarlas. Porque si nosotros no la difuminamos, va a ver muy parchudo el maquillaje. El ideal es que sea súper natural y súper fresco para esta tendencia. Entonces difuminamos bien nuestra parte de arriba. Y vamos a aplicar nuestro último tono, que es el más fuerte, que es el tono naranja. Clicamos en el párpado móvil. E igual, vamos arrastrando hacia arriba. Siempre lo hacemos de modo circular para que haga ese efecto. Porque si lo hacemos así como la maldita sea, entonces no se va a ver armonioso. Nunca irnos más al extremo, llegando a la colita de la ceja. Porque se va a ver, pues literal, no se va a ver nada definido entre el párpado móvil y la colita de la ceja. Y en el corazón es siempre legal. El corazón es dejar un espacio amplio para que se vea el efecto que queremos, que es un efecto muy natural. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro tono violeta, que es este. Y lo vamos a aplicar en el extremo del párpado. Entonces igual, lo estiramos. Vamos a sacarlo un poquito para dar ese efecto como de ojo rasgado. Y lo vamos a llevar hasta la mitad del párpado móvil. No lo vamos a hacer todo, porque queremos un efecto halo, que es una técnica. Que es darle como ese tono satinado en mitad de nuestro ojo de párpado móvil. Ahora lo que hacemos es aplicar el mismo tono que aplicamos al empezar. Y lo vamos a aplicar en la zona del corazón y de la colita de nuestra ceja. Llegando casi al lagrimal. Ahora lo que vamos a hacer es como ya tiene pestañas postizas, entonces lo que vamos a hacer es resaltar un poquito con pestañina y vamos a hacer un delineado. No vamos a colocar pestañas postizas, porque ella ya las tiene. Y adicionalmente si aplicamos algún tipo de pegante, lo que va a hacer es que nos va a tumbar estas que tenemos en este momento. ¿Listo? Vamos a aplicar nuestro delineador. Vamos a hacer un delineador muy clásico, porque normalmente este maquillaje es para chicas de oficina o personas que están corriendo. Entonces el clásico es muy sencillo, que no viene con el alargado, sino viene muy sutil. Entonces lo que hacemos es estirar y muy cerca a la línea del lagrimal empezamos a delinear. Debe ser tan delgada que cuando yo abra el ojo, ábreme el ojo, se va a ver pero muy muy sutil. O sea, no se va a ver la súper línea larga, súper gruesa, sino se va a ver muy sutil. ¡Suscríbete al canal! El clásico siempre va desde el lagrimal hasta finalizar lo que es el párpado móvil. De ahí no vamos a salir mal. El otro delineado es un delineado de gato, que es el que viene hasta acá, por eso va en otras tendencias. Entonces en este momento no lo vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar pestañina. Siempre que la apliquemos, hay que mirar hacia abajo para no manchar el maquillaje. Utilizar una pestañina a prueba de agua, eso también nos hace que nos dure mucho más y no se nos escorra fácilmente el maquillaje. Vamos a hacer muy suave, pues porque ella las tiene hostis. Ahora lo que yo voy a hacer es limpiar la parte sobrante, entonces vamos a hacer como les dije un efecto rasgado. Entonces podemos limpiar con nuestro pañito. Hay muchas técnicas para hacer este tipo de proceso, que pueden colocar cinta de maquillaje y también les da el mismo efecto. O simplemente lo pueden limpiar. Listo, ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestra piel. Y lo que vamos a hacer es primero siempre aplicamos lo que es un tónico antes de, ya lo hice, antes de empezar el proceso. Y luego aplicamos un primer para pues esconder estos granitos y demás, entonces como para dejarlos más suaves. Satinarlos un poquito. Como les dije voy a utilizar un mate. Es muy bueno ya que favorece pues a nuestra modelo. Voy a aplicarlo en toda la piel. Luego lo que vamos a hacer es utilizar un corrector de pigmentos. Siempre desinfectar. Y lo que vamos a hacer es aplicar. Entonces mírame hacia arriba. Vamos a aplicar en estas bolsitas ojeras. Siempre el corrector naranja lo que hace es disimularlo. Es muy lindo porque es muy sutil este tono naranja. Si nosotros vemos normalmente hay unos tonos muy fuertes y esos tonos se utilizan más para lo que es artístico. Entonces para cubrir heridas, cubrir cejas, tapar estas pues rasgos más fuertes. Ya esos pues queremos que nos veamos súper cargadas. Entonces el ideal es utilizar algo muy muy suave. Entonces ese corrector naranja es súper lindo. Acá vamos a ver que hay unas comisiones de la nariz. Entonces lo que vamos a hacer es disimularlas. E igualmente en la de los labios vemos una oscuridad. Entonces lo que vamos a hacer también es disimularlas. También en los barritos vamos a disimularlos. Manchitas. Todo eso nos sirve para disimular. Empezamos a ver que la piel se ve más uniforme a la hora de aplicar el corrector. Entonces el momento que lo estamos utilizando pues no desaparecen automáticamente los granitos pero sí los empieza a disimular bastante. Luego vamos a empezar con la base. Yo asimilo que ella es número 3. ¿Cómo lo sé? Siempre que nosotros apliquemos nuestra base lo que hacemos es que tomamos el cuello y con nuestro maxilar y lo difuminamos. El ideal que es cuando lo difuminemos totalmente se pierda. Si se pierde quiere decir que ese es el tono de ella. Si no, pues entonces lo que hacemos es combinar uno con dos hasta llegar pues al tipo de piel que sea ella. Vemos que es número 3 ya que pues se pierde totalmente. Entonces vamos a aplicarla. Entonces yo utilizo esta brocha que es súper linda, es angular para hacerlo. Y lo que hago es aplicarla en la brocha, no directo a la piel. Y lo empezamos a hacer con golpecitos. En todo el rostro. Estoy utilizando una de Maxine en coberturas muy buena. Entonces cuando ustedes la aplican dura bastante, se aplica en tónico. Adicionalmente no se cuartea que es lo que normalmente nosotros vemos. Y pues tiene una larga duración. Dice entonces ahora lo que empezamos a hacer es definir el rostro. Entonces como ella lo tiene alargado, entonces lo que vamos a hacer es disimularlo. Entonces vamos a aplicar una pequeña raya muy, muy sutil y lo vamos a hacer en modo circular. Si ella tuviera un rostro redondo lo que hacemos es hacerla muy larga y hacerlo en sentido pues triangular para que igualmente se alargue el rostro. Aplicamos en el maxilar también para pues definirlo bien. Aplicamos en nuestra nariz. Aplicamos en frente. Ella tiene una frente muy, muy cerrada acá. Entonces no vamos a aplicar acá porque lo que va a hacer es que se vea más cerrada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora empezamos con las zonas de luz. Estas zonas de luz igualmente vamos a identificarlas. Entonces siempre que nosotros vamos a iluminar, por lo consiguiente son las mismas. Entonces vamos a hacer la parte de la bolsita de nuestras ojeras. Hacemos o dibujamos un triángulo. Lo aplicamos ahí. Abajo de nuestro pómulo también lo vamos a hacer en sentido redondo para no alargar más nuestro rostro. Y lo vamos a hacer en la nariz para definir la nariz. Siempre hay que definir. Estas son las zonas de luz que siempre hay que resaltar. Como les dije, estoy utilizando todos los productos mate porque si utilizo el cremoso se va a ver muy brillante. Y pues eso hace que te dure más el maquillaje en todo el día. En el arco de cupido también es importante resaltar siempre para definirlo. Entonces también aplicamos ahí un poquitín. Ahora lo que vamos a empezar es a cubrir con nuestros polvos translúcidos. Como les digo, siempre, siempre hay que cubrir la parte cremosa con nuestros polvos. Lo podemos hacer en sentido hacia arriba. Porque si lo hacemos hacia abajo lo que vamos a hacer es tirar la piel y vamos a dar más líneas de expresión. Entonces siempre, siempre hacia arriba hay que hacerlo. Ahora vamos a empezar a tapar con nuestro contorno en polvo. Vamos a empezar a aplicarlo en las zonas donde hicimos contorno. La vamos a aplicar acá, que acá hicimos un contorno para definir. Entonces vamos a disimular esa parte cremosa que hicimos con este polvito de tono oscuro. Sonríeme por favor. Siempre que lo aplicamos hay que sonreír para que sea un efecto más bonito. Yo utilizo siempre dos contornos. Este mate y vamos a utilizar un satinado. Que es este. Que es súper, súper lindo también. Siempre aplico dos. Para que le un tono más. Más natural. Ahora lo que vamos a aplicar es un rubor. Este rubor es en tono naranja. Que le favorece mucho a ella porque tiene un tono trigueño. Si fuera muy blanca, le voy a utilizar un tono más rosa. Que es adecuado para ese tipo de piel. Se ríeme por favor. Y lo hacemos en la manzanita. Muy, muy sutil. Hay que aplicar en muy pequeñas cantidades y retirar producto porque si lo aplicas en bastante cantidad se va a ver muy, muy marcado. Ahora lo que vamos a hacer es definir la parte de la línea de abajo del ojo. Entonces con este delineador hacemos que nuestra modelo mire hacia arriba. Estiramos y empezamos. El lápiz tiene que ser cremoso para que no la lastime y tiene que tener muy buena punta porque si no va a lastimar el ojo. Y ahora lo que vamos a hacer es con el mismo tono naranja vamos a aplicarlo en la zona de abajo. Y lo vamos a difuminar con el tono violeta que escogimos para la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es con un tono satinado. Vamos a aplicar en el lagrimal. Vamos a aplicar este tono que es como un satinado tirando a blanco con una brocha súper pequeñita para que pues llegue a esa zona. Y ahora vamos a aplicar en la zona de la mitad de nuestro lagrimal un poquitín de este tono. Y ahora lo vamos a difuminar nuevamente. Vamos a estirar nuestro ojito y lo vamos a difuminar. Ahora vamos a aplicar pestañina en la parte de abajo. Esta pestañina es súper ideal porque tiene un cepillo súper chiqui y hace que llegue a esa zona. Si aplicamos el mismo que hicimos en la parte de arriba, lo que va a hacer es que nos va a lastimar el ojo a la hora de aplicarlo. Y pues no va a ser de tanta ayuda para nosotros. Ahora lo que yo aplico de highlight, yo utilizo este tono que es un tono rosa. Es súper lindo porque si tú sales no se va a ver súper marcado, sino se va a ver muy sutil. Se lo aplicamos acá en nuestro hueso orbicular. El huesito es el que se siente arriba de la manzana. Siempre hay que aplicarlo ahí porque es una zona de luz. Muy importante aplicarlo en esa zona. Lo vamos a hacer muy sutil. Lo vamos a arrastrar hacia el lado de la sien. Y vamos a marcar todo el huesito en modo circular. Ahora empezamos a marcar zonas de luz. Entonces vamos a marcar acá nuestro tabique nasal con un poquito de luz. Finalidad del tabique, muy muy sutil y en el arco de cupid. Luego aplico un tono más naranjita y eso lo hago para la zona de nuestro ojo al lado de la cola de la ceja. Entonces lo aplico muy muy sutil. Y vuelvo a difuminar. Ahora vamos a hacer armonía con los labios. Entonces vamos a aplicar un tono muy muy suave. Entonces vamos a colocar un tono café, mate, larga duración. Y ahora vamos a hacer armonía con los labios. Y ahora vamos a hacer armonía con un lápiz delineador de labios. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un tono rosa. Puede ser este. Y vamos a aplicarlo para que le dé vida a ese tono que se ve muy muy opaco. Y ahora vamos a aplicarlo. 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 Gracias por ver el video. Vamos a delinearlos muy bien. Luego vamos a aplicar un poquito de brillo. Esto lo aplicamos en nuestra mano y lo aplicamos en el labial toquecitos para darle brillo a ese labial. Y lo que vamos a hacer ahora es cubrir el maquillaje con nuestro tónico de rosas. Pequeños toquecitos y los dejamos secar. Entonces, este es el resultado del maquillaje tonos cálidos. Espero les guste. Hicimos una técnica halo y terminamos con unos labios muy, muy suaves. Entonces, quiero que notes la diferencia de si tú te maquillas muy sutilmente, no en bastante cantidad, puedes tener unos resultados muy bonitos para ir a tu oficina o cualquier tipo de evento. Me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram como AD Makeup, también en Twitter como AD Makeup, en Facebook como AD Morales y también les dejo mi número para que, pues, si necesitan algún tipo de asesoría, con mucho gusto les ayudo.